Arranca los competidores, la partida es mala para el 10 y el 7, dan ventaja y se quedan en los últimos lugares. Saltar rápidamente por el centro de la cancha, el 8, el ejemplar Dr. Osseran a tratar de tomar la punta, ataca Taker of Business, se acomoda en el segundo. En el tercero por fuera aparece Rockin' Roller, en el cuarto viene apareciendo Chip The Goose, junto a él lo viene haciendo el 7, el callo More Than Ready Eddie que se recupera junto al 1. El segundo syndicator, más atrás viene con algunos problemas el jinete de Marley Locke, más afuera aparece Tiger Powell y se quedó el 2, Call Me Iceman en la última colocación. 21-1, el primer cuarto de milla domina Dr. Osseran, ataca Rockin' Roller por la parte externa, en el tercero aparece Taker of Business, en el cuarto Chip The Goose, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goose. La octava competencia de la tarde, Dr. Osseran está adelante, Rockin' Roller sigue persiguiendo por la parte externa contra el puntero, Dr. Osseran está crecido en el primer lugar. Para el segundo Rockin' Roller, en el tercero Taker of Business, pero les gana el 8 con Tyler Gafalione y no puede esperar, ganó Dr. Osseran número 8. En el segundo Rockin' Roller, tercero Chip The Goose, cuarto para Taker of Business.